Bien, vamos a ver, hoy se van a conocer los presupuestos. Me oigo con eco. ¿Qué? Ah, que eres tú. Se ve, se ve. A ti me gusta, ve. Y luego aquí es una de las joyas, porque he encontrado una carta en la cual él... Descifrándolo un poquito, por favor. No, pues entonces, claro, esto marca el que le pregunta, le hace una entrevista. La frondosa vegetación en este rum, tam, pum, 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 voy otra vez. Oye, Lorenzo, espera. ¿Me haces así? No calcula. ¿Pablo? ¿Pandegas? Vero, Vero, guapa, recuerdo el de Pete, que te sigo queriendo igual y que... Pues no me agraves, Vero, que te estoy viendo. La nieve ha afectado algunos puntos de la provincia de Segovia situados. ¿Tú para qué necesitas? Eso lo vamos a dejar mejor a la elección de cada espectador y que cada espectador venga aquí a buscar la planta que mejor se adapte a sus necesidades. A ti igual te gusta. Yo me voy a quedar con el té verde y la raíz del traidor. Eso es lo que te gusta. Pues bueno, te apagamos de algo. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias, mucha suerte en esta serie. De nada, a ti, reina. Y a la una empezaremos con los premios a Eugenia Silva como modelo y Cayo Poedano. ¿Qué es lo que se llama? ¿Chayo? Chayo, hay que decir. Chayo Moedano. Lo de ING Diret, ¿no? ING Diret, ¿no? Me estabas diciendo. Europa Diret. Europa Diret. Al igual que Victoria Dominguez, que es periodista y jefa de redacción de Canal 4 Televisión. No vale. Canal 8. O dos veces, dos veces Canal 4 Televisión. El devenir del acontecimiento de una forma torpe, cuan madridista que lo es. Pero bueno, aún así, no quiere decir al Veloa. ¡Al Veloa! Atención, ocasión. Cede la pelota al Veloa a Casillas. Casillas, una de las suyas, entorpece la jugada, casi gol, pero inmediatamente Sergio Busquets, como siempre, saca el balón debajo de la línea de meta. Después de vosotras, semana de vacaciones, después de la semana pasada, todo. Habrá falta, ¿no? Coño, avisadme. Un balón de 40 metros. Xavi. Xavi en profundidad sobre Iniesta. Iniesta desborda al equipo contra. Le invito a callarse. Que se me seque la lengua al paladar. Yo puedo hablar dos horas, tres, cuatro, hasta 24 si quieres. No hay problema, yo le aguanto. Además, seguramente los demás se irían. Yo me aguanto. Bienvenidos al Club de la Comedia. Con todos ustedes, Javier Giraldez, Luis Peñalosa, Pablo Pérez y Pedro Aragüetes. Se encuentran dos amigos y le dicen, oye, que han abierto un bar nuevo en la calle de los Vinres. Y le dicen, pues chicos, nosotros beber más ya no podemos. Les digo, ustedes, también me voy. Le repito, quieren. Les digo, ustedes, también me voy. Yo es que estoy con un volvado de afonía. El ministerio subvenciona al ayuntamiento. El mezclar churras con merinas está muy bien. Pero las churras son churras y las merinas son merinas. Yo creo que si viene un niño al ayuntamiento, de repente se cae, se hace una herida, lo ve el alcalde, no sé si le dirá al niño, no le voy a curar porque no es mi competencia. No, no me he pasado. Mi competencia es ser alcalde de la ciudad y no curarle a usted. Y yo me voy a declarar catalán. Segunda hipótesis. El alcalde no le curará. No tenemos que declarar Estado alemán independiente. Como bien decía el maestro Chapí. Desde luego. La dichosa caja pudo haber o no haber abierto. A no ser que el alcalde de la ciudad, que solo se dedica a gobernar, tiene una persona cuya competencia exclusiva es abrirle y cerrarle las persianas. En el coro de doctores del rey que rabió. Mira, el otro día estuve hablando precisamente con un director de un centro que en el montaje del colegio para el nuevo curso escolar estuvo trasladando los muebles de su centro educativo. Es que no nos quieren. Hombre, no es competencia del director tampoco. Yo no me siento querido. Por lo tanto... Hay gente que le ha hablado del... Esto no lo saquéis. Que la Junta de Castileón está asumiendo competencias impropias de la Junta de Castileón a la hora de que un profesor tiene que abrir y cerrar la persiana, desde luego que las está asumiendo competencias impropias. No sé de quién será competencia abrir y cerrar persianas. Por lo tanto, señor Peñalosa, retire esta moción. Vamos a presentarla a que nosotros presentamos. Y le insto a que lo haga. Porque el mantenimiento de los conserces se realiza a través... Lo podemos analizar a través de la moción que nosotros presentamos. Y a través de esta moción, desde luego, usted no está de ninguna forma adoptando esta medida. Aún así, vamos a apoyarla. Vamos a apoyarla. Me gusta cómo habla usted y cómo se expone. Vivimos en el siglo XX y la gente está acostumbrada a llegar lo más posible, lo más cerca posible a los sitios con su coche. Necesitamos un poquito de cariño. Viendo todo esto, que podría haber mandado también al Vaticano para santificar el proyecto. Y luego la rapidez. Las fuerzas de la seguridad social. Con Alemania no nos iría mal. Solo con que viniera una vez la Merkel aquí. La tele. Vaya opción de Bilbao. Ya te ha tirado el plato, pero ha roto la bandeja. La abeja maya. Vaya yuyaga. Hay su bondad. A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un río venezolano que se llama el pavo real. ¿Qué se llama el pavo real? Hola, señores y señores, nos encontramos aquí en el mercado medieval de la granja de... ...barroco de la granja de San Ildefonso. Cantando finalmente el himno de San Luis, que yo creo que a todos los granjeños se les pone la piel de punta, los pelos de gallina. Bueno, pues ya hemos visto la lectura del romance, hemos visto la proclamación. Alberto, de Vallecas concretamente. ¿Esto qué es? ¿Un trabajo para el colegio? Hola, Castilla y León, encantado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hostia, colega! Pude ponerse en contacto con nosotros, con la 8, para contactar, para conectar, para, bueno, para... Te lo pasaste el otro día en Marbella, allí, eh, con el Marimar, ¿eh? ¿Cómo te lo pasaste? Lo vieron, ¿eh? ¡Morreal, eh, coño! ¿No te salió novia? No, pero es que tenéis la costumbre que no volvéis a bajar aquí, nadie lo digo yo y se acabó. No baja a nadie más aquí, en lo que grabemos. Pues me has hecho una putada. Nada, no bajes ni cuadros ni leches, coño, es que no lo hemos cargado. Vaya opción de Bilbao. Vamos a ver, se está oyendo, lo está diciendo el técnico, hemos tenido que cortar. Joder, ya van más veces, porque se oye, ¿verdad? Dilo, dilo, Dani. Pero, coño, te lo está diciendo, me está diciendo así con los lejos. ¿Queréis dejarme despedirme? 82 voy a 10, voy a conservar. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Porque me doy guarondandi. Joder, no enfadaros, yo sabéis que soy mayor y os he hecho una broca en razón a la edad que tengo, por otra cosa no, porque me partí la cara. Venga, a ver, voy allá, a ver. Muchas y variadas propuestas para disfrutar este fin de semana aquí en Segovia. Con más de 200 años de antigüedad, Se me seque la lengua el paladar. Con más de 200 años de antigüedad, Hay que tomar medidas. Carmen, no me boicotes. Venga, dar un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!